Ronaldinho Manía en el puerto Se presentaban los gallos brasileros para enfrentar al invicto tiburón Playeras, pelucas, banderas y por supuesto, la banda tiburonera ¿Tu pronóstico para hoy? 2-0 2-0 Veracruz a fuerza 1-0 ¿Con gol de él? ¿Que quinto o qué? No, 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 Villalba, igual ¿Por eso? ¿Queco Villalba? Sí, bueno, sí Hoy ganamos 5-0, cabrón Arriba Veracruz, Ronaldinho Nos queda de oro, aquí no importa, eh Hoy mete gol Furch y Esqueco Villalba 2-1 2-0 2-1, Ronaldinho ¿Quiere que nos meta gol Ronaldinho, el amigo? Sí, nos vamos a echar un buen caldo Y mínimo 2-0 para que nos alcance para el recalentado de mañana Alguna banda dice, gana el Veracruz 2-1 y Querétaro que mete un gol Ronaldinho ¿Cómo ve eso? No, mira, no creo que ni tiempo le dé a Ronaldinho Si acá se irá a acordar unos 10 minutos y es mucho Pero pues tenemos a Villalba, tenemos a Peñalba, a Menezes O lo que tenemos, nos sobra, nos queda de ver Ronaldinho ¿Me gana el tiburón? Sí ¿Cuándo? Ah, pues uno cero Uno cero, ¿y con quién vienes? ¿Dónde? ¿Con quién vienes? Con quien, no ¿Tú quién eres? ¿Por qué la estás abrazando? A ver, a ver, es que es mi prima, entonces tengo que cuidarla Desde Colombia a Barón Rodotour Barón Rodotour laboral en Chama Grande de Colombia Apoyando al tiburón en todas partes de esta bandeja Ellos no podían faltar Afuera los motores estaban encendidos Muy encendidos Y adentro ellas ya ponían el termómetro al 100 Nadie quería perder detalle del astro brasileño Nunca el calentamiento del gallo le habían robado reflectores al rey de los mares La razón, Ronaldinho Que se sigue divirtiendo con la pelota ¡Aquí, aquí, 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 aquí Además, afinó el toque peinando su barba Y salir guapo en la foto El estadio estaba hasta su máxima capacidad Que Quito Villalba ponía en circulación la pelota Con Julito Furch Que vaya que ha dado un respiro a todas las damas Pero que así fue recibido por parte del guardameta Bonpi, tremendo patadón Se quedó tendido y el árbitro no marcó nada El primer tiempo tuvo poco para escribir a casa Salvo esta jugada por parte del Manny García Que se metió, se metió y casi sorprende Al guardameta del equipo queretano Pero para no desentonar Edgar Meditón Hernández También tuvo esta buena intervención El medio tiempo terminó cero por cero Entre gallos y tiburones Pero la banda del tiburón se encargó de encender los ánimos Sí, porque en la tribuna reventó la ola Por la gran y siempre fiel Marea Roja Veracruzana Y el tiburón respondía a toda la fanaticada Observen a Palanomi tocando para mereces que deja la marca de uno Y al frente quien En Furch que le devuelven una linda triangulación para que cierre la pinza El Keiko Villarro Y reventar el pirata fuente con toda la lluvia de horchatas Y cervezas en el pirata, sí Y así con toda la banda que se encontraba calentando Y el propio Carlos Reynoso El tiburón mordía Y mordía fuerte a los gallos blancos de Querétaro Los gallos blancos intentaban Y cada vez que la pelota pasaba por los pies de este hombre Ronaldinho Era suspenso en la tribuna tiburonera Observen como saca el disparo Pero mejor Edgar Melitón Hernández Ronaldinho Cada vez que tenía la pelota en su poder Hacía magia Como aquí, no solamente con los botines Acomoda la pelota afuera de la línea del tiro de esquina En la curva tendría que estar adentro ese balón Y finalmente Ronaldinho lo acomodaba afuera De botín derecho mandaba el servicio Y casi lo mete en el tiro Aunque estaba muy atento Edgar Melitón Hernández Porque parecía gol olímpico Y venía la otra Prácticamente una carca Ronaldinho Acomodaba otra vez afuera el balón Observen los fotógrafos atentos Y es que enfrente estaba Diño Y otra vez con la derecha Pelota cerrada, cerrada Se cae Melitón El remate y pum Adentro el empate De los gallos blancos de Querétaro Ante el reclamo del Melitón De los escuelos De la banda tiburonera Y de Ronaldinho Que no, él festejaba con Yasser Corona En un abrazo fuerte En el último minuto de juego En el partido sucedió de todo Hasta este espontáneo Este hombre que se brinca A la cancha del Pirata Fuente Dribla uno Se quita otro Y vaya abraza A Ronaldinho Este muchacho que pasó la noche En el tambo Pero que ya tendrá que contarle a sus nietos Le dio el abrazo del oso Al 49 del Querétaro Ronaldinho Termina el partido Y se queda con el sabor agridulce La gente de Veracruz Y una dulzura por supuesto Para los queretanos Siempre reclamarle al hombre de negro Y es que Veracruz en el último minuto Perdió juego Y bueno Ronaldinho Se llevó a los reflectores De principio a fin Siempre la última escena Es la del árbitro Aquí el Ronaldinho Con todo Que querían Player a los del tiburón Ronaldinho Se va con sus gallos blancos Y ese puntito Que les da Una oportunidad de respiro A ellos Y al propio Nacho Abriz El tiburón Sigue invicto Así las cosas En la fecha Número 5 Del fútbol mexicano Yo soy Jorge Rafael Torres En reporteinformativo.mx Y la depor.com Nosotros Si la metemos